Hola mi personita bella ¿Qué te ha pasado? Cuéntame Vale No pasa nada Tranquilo Yo estoy aquí contigo Cuéntamelo, te escucho Ya Bueno Estoy aquí contigo Y no te voy a dejar solo Eso que te está pasando Es normal Es un ataque de ansiedad Pero yo estoy aquí Para ayudar a calmarte Vale Vale, vamos a hacer una cosa Vas a respirar conmigo Profundamente Tien veces Sigue mi voz Inhala Exhala Inhala 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 Inhala, cuatro, exhala, inhala, cinco, exhala, inhala, seis, exhala, inhala, siete, exhala, inhala, ocho, exhala, inhala, duerme, exhala, inhala, diez, exhala, espero que estés un poquito mejor, si me alegro, quiero que sigas respirando profundamente, yo estoy aquí contigo, yo estoy aquí contigo, yo estoy aquí contigo, Gracias por ver el video. Sigue respirando profundamente en la inhalación. Siente como tus pulmones se llenan de energía positiva ensanchándose mucho. En la exhalación tus pulmones se vacían lentamente. Expulsando toda esa energía negativa de tu cuerpo acumulada. Bien, a los ojos. Yo te quito esas energías negativas fuera. Bien, a los ojos. Bien, a los ojos. ¿Estás mejor mi personita bella? Sí, me alegro mucho. Sigue respirando profundamente. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Exhala. Yo siempre estaré contigo para lo que necesites. Dispuesta. Dispuesta a ayudarte y a calmarte. Sigue respirando. Sigue respirando profundamente. Sigue respirando profundamente. Fuera esos pensamientos negativos. Y esas malas energías. Y esas malas energías. Todo saldrá bien. Bueno, mi personita bella. Espero que te haya gustado este video. Te haya ayudado mucho. Y que estés mucho, mucho mejor. Si te ha gustado, no olvides darle a like. Y si eres nueva personita bella por aquí, sígueme. Y nada, muchas, muchas gracias por pasarte por aquí. Espero haberte ayudado a calmarte. Y te mando muchos besitos.